Este bar, junto al Ayuntamiento... ...es un referente en Puebla de los Infantes... ...con varios premios a la mejor tapa... ...trabajan aquí con ingredientes de la zona que conocen bien... ...y con recetas que han heredado y actualizado. Nosotros lo que ofrecemos en nuestra carta de tapas y platos... ...es carne de caza, productos autóctonos de nuestra zona... ...como las tagarninas, el espárrago silvestre, los faisanes... ...que son los boletus... ...todo tipo de setas, que se dan por esta sierra... ...y todo aderezado con las hierbas aromáticas... ...que se dan también en esta zona". La mini hamburguesa de ciervo es de los platos que más se demanda... ...pero también tiene éxito el cordero al horno... ...la caldereta de ciervo, o las tagarninas con habas. Pues que le damos un toque muy personal... ...muy de pueblo, muy tradicional, gusta mucho.